Aquí, 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 lo nuevo suena primero Me dijo yo no creo en el amor, le dije que no era para eso Que solo quería una noche, pa' llenarla de besos Sí, cara unido, Guayana Te lo había dicho antes, que me tienes loquito Tú con ese oro y quiero castigarte Si te pasa lo mismo, pégate más, que estoy puesto pa' darte Detrás de ella tiene una manada, y si es brava la tengo que ver Ya me cacho un par de miradas, en la que disimula yo siempre me dejo ver Me la paso oyendo tus fotos, estoy loca por verte Preguntándome si estarás con otro, o porque ella no quiere verme Recordando la última vez, cuando nos comimos, que rico lo hicimos Con ganas nos quedamos, que hasta repetimos, que hasta repetimos Me la paso oyendo tus fotos, estoy loca por verte Preguntándome si estarás con otro, o porque ella no quiere verme Recordando la última vez, cuando nos comimos, que rico lo hicimos Con ganas nos quedamos, que hasta repetimos, que hasta repetimos Dime qué fue lo que pasó, que ya no me llamas Ya no me buscas, te estoy en mi cama Un poco te fuiste alejando, y te apagó la llama Teníamos prendida y tú como si nada Dime cuál fue la razón, cuál fue el por qué Sin explicación, tú me dejaste Dime si hay otro hombre pa' olvidarte Porque todavía yo me la paso oyendo tus fotos Estoy loca por verte Preguntándome si estarás con otro, o porque ella no quiere verme Recordando la última vez, cuando nos comimos, que rico lo hicimos Con ganas nos quedamos, que hasta repetimos, que hasta repetimos Me la paso oyendo tus fotos, estoy loca por verte Preguntándome si estarás con otro, o porque ella no quiere verme Recordando la última vez, cuando nos comimos, que rico lo hicimos Con ganas nos quedamos, que hasta repetimos Lo mejor del reggaetón, lo escuchas con Su adiós me consuele, su adiós duele, pero no duele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele No me voy a olvidar la llamada cuando me hablaste para terminar conmigo Diciéndome que ya estabas avanzada Peleándome por unos culos que ni sigo Pero al final te gano la duda Cambiaste un cheque por la menuda Y si es así no busques mi ayuda Yo ya no soy el que te desnuda En la calle andas hablando más de mí Ya lo sé Pero no dice todas las cosas lindas que te di Ya lo sé Aquí no pasa nada, vaya con Dios Relajadita que el que sobra soy yo Si me preguntas que si esto me dolió Mi amor, ¿por qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele El sí, Caraudio, Guayana José Guillén, el único creador Y salvo con pa' la gata mía Puta pa' la suciería cuando tú ya sigas fiesto Es que mis amigas de tequila me sacan la puttería Y saben que yo me presto Pa' bellaquear Pa' vacilar Pa' poner la nalga a twerkear Y el primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexys hoy Y un bajito no me han visto En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexys hoy Con los montes en el chistro Salimos del Calleban Nos pusimos la calda con el cadenón En la pista ya se sienta la presión Batería y reggaetón Pon, pon, pon El que mire pa' acá te va a mover como ciclón Mi bebé no compiten Ellas son elites Perreando entre nosotras Todo se derriste Pa' ti no me la mire Que te hacemos miles Y ninguna necesita que la invite De una bellaquear A vacilar A poner la nalga a twerkear El primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexys hoy Y un bajito no me han visto En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexys hoy Con los montes en el chistro Ey, ahí llamo la bebecita Que nos vamos a ir para No, parche Ay, llamo la bebecuki Pa' que nos pongamos bien chimbitas pues La cadena le brilló en lo oscuro Huele a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que es, fuma loca, te Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me está pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché, papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro, que es lo que vamos a decir Dile que oquín, que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Buena la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Como me miren, deseo celebrar Que no pasa lo que fuma lo pa' mí Ya me pasa el chola, yo andan en los pies Vamos a verlo como es Chulo 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 crudo, pásame del puto Ya jégate, muévete, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo, porque tú no tienes billetes De los to' house, si te caes, yo te subo Él no me dio, si un pecado se comete Chiquitita con algo grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Reggaeton Al estilo de El Team Caraudio Guayana Tú eres loco, Rabón Detrás de ella tiene una manada Y si es brava lo tengo que ver Ya me cachó un par de miradas En las que disimula yo siempre me dejo ver Es que no puedo ocultarte Que por lo menos te quisiera oler Ese perfume que te pones Yo te tengo ganas desde la primera vez Que te vi llegando Y la rompiste perreando Y me dieron más ganas Cuando te busqué en el Instagram Pa' tu fotito me dejaron babiando Es que sin ropa yo te imaginé Yo sé que te gusté Te vi en vivo y la mente reseteé Cuando te cruzaste Tú sabes que yo es el que busqué Más de una vez intenté Talentita mami pégate Que quiero guayarte Dice ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás fumando? ¿Qué es lo que estoy consumiendo? Me faltas tú pero ya te estoy ganando Un ratito más y te voy a convencer Tengo la habilidad de poderte entretener La especialidad de poderte complacer Calgo la experiencia, dime si quieres verlo Fue a mí que ese cuerpito sabe aumentar Yo te tengo ganas Desde la primera vez que te vi llegando Y la rompiste perreando Y me dieron más ganas Cuando te busqué en el Instagram Pa' tu fotito me dejaron babiando Es que sin ropa yo te imaginé Yo sé que te gusté Te vi en vivo y la mente reseteé Cuando te cruzaste Producción es Richard Coa El Team Can Audio Guayana José Guillén El único creador Ella Cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Quemando todo el camino Sabes que es mi nena Que con ella me la vivo Y se lo lleva a la boca Y pa' que sienta la nota Y me ala humo Aguanta el humo Humo Respira Humo 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 Y se lo lleva a la boca Y pa' que sienta la nota Y me ala humo Aguanta el humo Humo Respira Humo Humo En adrenalina Hasta la noción perder Ella es un problema Y no se puede querer Pero tiene algo Que envuelve también Todos sabemos Que esto no es pa' casarse Pero sé que conmigo Quiere quedarse Lo hacemos hasta perder Y es que nosotros siempre Estamos pendientes Y el primero que inventes El otro está presente Las veces han sido tantas Y sigue vigente Porque a mí me encanta Como un metrés Entre nosotros no hay ley Nada específico Nada que nos obligue No importa quien la tire Siempre a mí me elige Retro mi mente Como ella se la vive Siempre lo consigue Y se lo lleva en la boca Y pa' que sienta la nota Inhala Humo Aguanta el humo Humo Respira Humo Humo Y se lo lleva en la boca Y pa' que sienta la nota Inhala Humo Aguanta el humo Humo Respira Humo Humo Sin planificarlo Esto se dio El día que me conoció Alguien prendió y me lo pasó Inhala el humo Y me partió Y ella solita me pidió Arrebatarse conmigo Su mirada En mi figo La nota No le intimidó Encima de mí Se tiró de besos No se limitó En mi cama Ella me anunció Más de una vez Un beso Al otro día Ni le llamé Ni tampoco Ella me llamó Y ninguno de los dos Se encojonó Entre nosotros No hay ley Nada específico Nada que nos aplique No importa quien le tire Siempre a mí me elige Retro mi mente Como ella se la vive Y siempre lo consigue Ella Cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Machinando todo el camino Sabe que es mi nena Que con ella me la vivo El reggaeton Esto sí que está sonando Producciones Astrid Bermúdez El Team Caraunio Guayana Qué rica te ves Te doy el totito Montándote en la guagua Me ves con el R en la falda La calle está mala Diablo mami Tú todavía rico Está en cualquier outfit Y qué rico Que me diga Tú esto es pa' ti Tú esto es pa' ti También Muchas personas Nos envían Cuando nos ven En un pain de cien Y soy celoso Si me la mira Te robo los cosos Cabrón Porque yo envío el baby bitch Yo soy su baby boy Y su hijo es la gran por Una combi perfecto El rango es la costumbre A que chingamos sin, a que chingamos sin, a que chingamos sin, a que chingamos sin, a que chingamos sin el PC A que chingamos sin el PC Solo pa' chingarte suelto el paro Mami tú te enamoraste De los tatuajes y las caremas Lo estamos llenos de halo Tú vas troncándome de calle Y lo pillé con la cesta como Gustavo Fíjame lo mamá Y me dice que me ama Solo usa panties de marca Me pongo como esto Y la rodillo como alta En mi bicho tú te encha el cabecito Paso el tren Tenga un poco más Chingamos sin, a que chingamos sin, a que chingamos sin, a que chingamos sin, a que chingamos sin. Rijo, yo sé que tú remember Tú eres mi puta, bebé, sin ofenderte Pensé que eras de la muerte Lo de nosotros, pero resulta que no Se trató y tú no mientes Aunque estés más grande ahora Tú sabes que no te comí por suerte Porque hay otras veces que te viste en mi casa Te metí fuerte Aunque sé que solo fue sexo, por favor Tú, 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 tú Es cuestión de suerte Porque varias veces Ya no me escribes, ya no me llamas Tengo el cuello Rocky y ella es mi Rihanna Estoy contigo hasta la muerte Si tú vas mal y tú eres mi marihuana Te mueves como el santo, van gallo de Venezuela No te olvido como tú pa' que encoachela Mi venezolana, ella es mi acá Con este magazine de banana Brr, brr, gronjar llena de cruz Allá mi Rosalía se viste a Utecutor Que no empique a este cabrón el tumbao que hablaba sería cruz Hay una foto de Coscu que en el culo le hicieron prr, eh, eh Hacia la vida, a veces se gana, a veces se pierde La muerte no se defiende, como Dango me vuelve Que explícame como si en mí en las noches tú ganas Pensé que hasta la muerte, lo de nosotros, pero resulta que no Ese trotito no miente, aunque está el más grande ahora Tú sabes que no te comí por suerte Porque hay otras veces te viste en mi casa, te metí fuerte Aunque sé que solo fue sexo por fa, ma Turu turu turu, ma Turu turu turu, ma Es cuestión de suerte Porque varias veces Te he puesto tres barbares, a veces llega con una amiguita Que le apoya a la muerte de cuando ve Se acualan mis sábanas, soy un player punto G Camero en cabana, siempre lo pide a café Galgola, galgola, no duerme la nena La almuerzo y de cena Se puyó los labios y quiero hacerme un crimen de cena Batalla de Atena Uh, blanquita como Billie Eilish No te va a hacer caso monstruo y es noche de la gire Solo como Gifi no me gusta el Mali Se moja como Pisces, se traga una chanchimali Chao Su vida es un hueco da salta, da cansada, da pota La desconfianza, la persiga Donde va, llevaba meses sin quemar Vio lo dañino que esa maluso es disfraz de la mentira La cogen pa' serio y se hace la pendeja Pero le gusta la pendeja Caraudio, Guayana La cogen pa' serio y se hace la pendeja Pero le gusta la pendeja A ti te encanta el champán Pero te gusta más mi roce Siempre que te abro eso está close Ese booty de oro está pesado como un lingote Parece que chingando ese gradón te queda doce Y ella es mi crochi, mi crochi Es flaca pero tiene la nalga chonchi Yo la rompo como moña Crunchy No es Alessandra pero me come de monchi Desaparece sin magia Esa india fecha como Maya Ella te cura y te contagia Pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo Envolverla Si aja La cogen pa' serio y ella Se hace la pendeja Pero le gusta la pendeja Si aja La cogen pa' serio y ella Y se hace la pendeja Pero le gusta la pendeja Le gusta la pendeja Luta pa' Romeo, quiere aventura a la Julieta, anda rebelde como Roberta, muchos le tiran poco en seta, si no abres bien sus piernas, te cierra la puerta y no superó, tampoco haces crofit, es el buribí, cada mai salió, yo aquí un diputado antes de comprirte lo y conmigo te está viniendo, de la primera que fui, Tincar Audio, Guayana. Me volvió un hijo de puta, un agonorrea que no creen en el amor, me dañaron el coraí. Me volvió un hijo de puta, un agonorrea que no creen en el amor, me dañaron el coraí, ahora el que lo daña soy yo, ando con una, después ando con dos, a la térmela yo, a la piel al piñol y al careté no fumamos un blon, es que a todas les hay calor, yo la trato bien y les digo mi amor, a veces yo hago que todas se besen, yo no soy santo pero hago que me recen. Las cosas cambiaron, ya yo no soy el mismo, chica contigo estaba fuera de ritmo, tú me tenías al cordial del abismo, a todas las que le meto es lo que le causa un sismo, ahora tengo unas pales naturales y hechas, yo las prendo en fuego rápido como mecha, baby sigo suerte y soltero hasta la fecha, yo soy un bandido a mi cupido no me flecha, mami ya yo no estoy pa' flores ni san valentines, prefiero ir al putero que contigo al cine, ya no la repito culo nuevo todos los fines, una relación conmigo yo dudo que yo termine, ahora por tu culpa no quiero nada serio, desde que te fui estando por ahí a criterio, me cansé de las mentiras bailo misterio, voy a vivir la vida, el amor pa'l cementerio. Me volvió un hijo de puta, un ego no rea que no creen el amor, me dañaron el cora y ahora el que los dañaron el cora y ahora el que los dañe a su vida. ve Jamil Wilson Vamos Añmime Que Definitivismo liquor Gibson Head Se Se Lo loco, ella no es de la que habla con tal que es loco Chapo de coco, huele una foto En la mente de tu cuerpo y también de tu toto Uah, ya tú me conoces Quien quiere que te lo metan todas las poses Uah, bebiendo rosé Noche de tequila con las cinco doce Bebecita Si no eres un artista, tu cuerpo es un arte Mamá, te vengen que vamos a chingar más tarde Tú me enamoraste con esa cara de puta Que tomo el hijo de ave Entrando, oyéndolo que el cine es que llate Ese currote en el bikini no te cabe Un ready plan, un bate Los botón con la suela roja, yo la roja y los victorias se le mojan Esta noche nadie evita que este demon se la coja Lo tengo por seguir, este bicho se la antoja Sube el bote que nos vamos ahora Yo la crucifico en mal abierto Cojando palomino, ella se vino Desde ese día siempre está conmigo Porque dice que le gusta como se la pico Yo la crucifico en mal abierto Cojando palomino, ella se vino Desde ese día siempre está conmigo Porque dice que le gusta como se la aplico Yo la conozco, ella no es de la que habla con pa' que loco Baby, baby, por mi campo es la baby Y a poquín se lo toquen y escuchando Baby, baby, I love you, don't hate me Oh, 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 oh Los ojos chinos por las notas, estos por noventas Quiere que todas las posiciones terminen en cream fire Ella se chupan todos los dedos cuando se la chinzai Vamos pa'l tollo pa' prender un bonsai Baby, que tú me entiendes Cuando te posiciones en la pente Estando adentro tú te sientes tan caliente Apreta y te espalchines que frecuentes Yo la conozco, ella no es de la que habla con pa' que loco Champú de coco, huele una pota En el momento de tu cuerpo y también de tu toto Uh, ah, ya tú me conoces Yo quiero que te lo metas hasta la pose Uh, ah, bebiendo rosé Ocho de tequila con las cinco doce Bebecita Vacílatela Quiso escapar y ser conmigo otra vez Otra vez Tú te duqueaste, soy alosa No se deja ver Pero conmigo le gusta andar La que ella me sigue Puede que un día no voy a estar Le gusta la movie bandida Conmigo sale a bandear Vive la vida de un cantor No tiene que aparentar Quiso escapar y ser conmigo otra vez Otra vez Tú te duqueaste, soy alosa En la boca se lo pongo y me hace gargara Y se pasa diciendo que la tengo olvidada Vamos a irnos de noche como argola Se lo meto a la retrato y nadie sabe na' Apunta mi número nuevo Es humilde si tú tienes tu huevo Si yo me iba a pasar a las doce Lo que está buscando es que la rompa de nuevo Aprovechame ahora Aprovechame ahora que el tiempo lo sé No sabemos si mañana la hora me llegue Acapela sin condón Aunque no sea pa' mí Yo no te pido perdón Yo me vengo adentro de ti Quiso escapar y ser conmigo otra vez Otra vez Tú te duqueaste, eso ya lo sé No se deja ver Pero conmigo le gusta andar La calle me sigue Después de que un día no voy a estar Le gusta la movie bandida Conmigo sale a bandear Vive la vida de un cantor No tiene que aparentar Quiso escapar y ser conmigo otra vez Otra vez Tú te duqueaste, eso ya lo sé Producciones Richard Coa El Team Caraudio Guayana, suéltala Esa compi le queda guay Está caliente y hasta que flipa Anda con te amiguita Influencia en la baterita Ella me responde si la escribo por el Insta Aún fui nuevo, siempre tiene toda la pinta Si me buscas, solo es pa' que la desviste No trajo panty, puedo verlo a simple vista Esa conmigo me queda guay Enseñando la cinturita Desde su coche me pita Como mira, yo sé que flipa Hace tiempo que sé que me tira por el Insta Sabe que de Italia me manda la pinta Me tiene estudiado y ya me siguió la pista Quiere comerme y hace otro más en la lista Si tú perreas, yo perreo Tú lo que viste es sudadita preta Guarda en la cuenta que no quiero reguleo Huele bien rica, bien bonita feita Llega en el Pagani con Jumpy A mí no me mete feca pa' ir cogerlo tranqui Siempre conecto con los parceros Lo que pasa es que no pisto el peine de mi 4-0 Es seguro y baby me lo como entero Quiero bailar este perreíto caramelo Ella no cae pero es seguro y no lo celo Es bien bella que la modelo Ella sola rompe la pista Si cuando prenda ella me pide que lo pase Y pa' chingar siempre está lista Se dejó los tacos puestos Yo le puse de revista Esa combi le queda guay Está caliente y hasta que flipa Anda con tres amiguitas Influenza en la vaquerita Ella me responde si le escribo por el Insta No fui nuevo, siempre tiene todas las pintas Si me buscas solo es pa' que la despista No trajo pati puedo verlo a simple vista Esa combi me queda guay Enseñando la tinturita Desde su coche me pita Como mira yo sé que flipa Hace tiempo que sé que me tira por el Insta Sabe que de Italia me manda la pinta Me tiene estudia y ya me siguió la pista Quiere comerme y hace otro más en la lista Bebé y le gusta mi flow De los tiempos de antes Piqué de J-Lo Y me lo quiere que Sin quitarme los tacones Te hago todas las posiciones Por si es como si yo fuera modelo Un blandito no me pone Me gusta que me detone Que me dé mientras me agarra del pelo Tu mirada en mi enfoca Hasta que no lo consigan no pasa para Estoy solita Con mis amiguitas Culpa de mi madre nativa y bonita El Team Can Audio Te cautiva Parece inofensiva Pero siempre juega viva Se da dos tragos Y se transforma cuando bebe Ella coge con quien chingar Y poco puede Decir que le ha metido Uno cuanto está mordido Me la llevo escondido Y cuando la martillo dice que eso es mío Ella piqui pa' chingar Pero la bellacona no me quiere soltar Me dijo que la probara que me iba a gustar Que después del jangueo la pasara a buscar No tiene sueño que no se va a acostar Yo le llego de una a cien vías la señal Si seguimos como vamos ma' y te voy a preñar Hablame claro Dime quién te enseño a menear Así tú eres una bandolera Antes tenía los condones en la cartera Y llevamos un par de meses martillando a capela Se trepa encima de mí y me desmantela Ella se da dos tragos Y se transforma cuando bebe Ella coge con quien chingar Y poco puede Decir que le ha metido Uno cuanto está mordido Me la llevo escondido Y cuando la martillo dice que eso es mío Le fascina llamar la atención cuando va pa' la calle Titerona todo lo que planea Con maldad le sale Tiene el culo tan grande Ya que en el mago no le cabe No se va con cualquiera En eso tú y yo somos iguales Selectiva Con la mirada te cautiva Parece inofensiva Pero siempre juega viva Se da dos tragos Y se transforma cuando bebe Ella coge con quien chingar Y poco puede Decir que le ha metido Uno cuanto está mordido Me la llevo escondido Y cuando la martillo dice que eso es mío Oye ma Seguimos transmitiendo en Pay Per View Tienen que pagar por ver Las estrellas siempre andan juntos Ustedes saben el código Eso es mundial Hoy ando con Emil Aquí la moza infinita Chao Si deseas escuchar los mejores temas musicales En CD o MP3 O quieres ver una película en formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte en contacto conmigo Búscame a través de Facebook Youtube America